¿Qué es la economía social? Y muy importante para las gentes de nuestro país. No, olvídense, olvídense. La economía te ama, la economía te abraza, la economía te quiere. Es otra forma de ver las cosas, mucho más humana. Humana debe ser sin H para ellos. Pero bueno, venga, vamos con la segunda parte porque, Dios bendito, estamos aquí cachondeándonos lo de eternamente Yolanda, de verdad que debe ser para Yolanda Díaz. La economía social, en definitiva, es la economía que le habla a la vida y lo hace de tú a tú. Señalar que mirarle a la vida es mirar al sostenimiento de la misma y no se puede sostener la vida sin los cuidados. O sea, yo lo que no me puedo sostener es la risa. O sea, el pequeño problema es que están jugando con nuestro tejido económico, empresarial, salarial, de pensiones. O sea, pero, vamos a ver, una persona que tiene estos conocimientos, ¿pero qué no va a destrozar, por amor de Dios? Es tremendo, ¿eh? Yo es que semana, yo he subestimado su capacidad de decir cursilería. Mira la economía social. Sí, sí. A los ojos. Todas las semanas me sorprende esta mujer, de verdad, pero tiene un problema serio esta mujer. Lo tenemos. Bueno, lo tenemos nosotros. Creo que ya tengo la solución, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora me dices la solución, pero yo te iba a decir que nos quiere y nos cuida. A mí no me abracas. ¿Quién es la que da más abrazos, la que da más besos, más biquiños? Entonces, no es que la economía, la economía es ella. La economía es ella. Ella es la economía, ella es el Estado, ella es la inclusiva, ella es la que abraza, es la que mete la mano en el bolsillo detrás cuando te da el abrazo, te saca la cartera y entonces te dice que es para ti. Le da a Mendi, sí. Esa es la historia. Pero yo lo que os decía era que tiene un problema serio, que es verdad, que yo creo que ya lo tenía, pero que se va agudizando cada día, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que va camino de convertirse en un meme. Y un meme, porque es verdad que yo creo que todos los políticos, el que más, el que menos, le podemos sacar alguna frase chorra, por decirlo así coloquialmente, o alguna cosa que se equivoca, pero es que el problema es cuando tienes mucho de eso y poco de lo otro. Es decir, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué medidas ha puesto que digamos, oye, pues es que ha hecho algo serio? Oye, que esta semana venimos de que le hayan dado un bofetón en toda regla en el Congreso de los Diputados con su decreto. Es que no hace su trabajo, que lo pueden volver de palabras bonitas, pero no hace lo que tiene que hacer. O bueno, noticias como la que publicabas el otro día, Carlos, en Libertad Digital, nos vendió un plan para las trabajadoras del hogar, que iba a ser maravilloso, y el resultado cuál ha sido. Casi 4.000 personas que se van de la Seguridad Social. Como era obvio. Es que además tú veías el plan y dices, a unas pobres familias que cada vez tienen menos poder adquisitivo, les encareces, pero incrementándolo un 15 o un 20% los costes de los empleados domésticos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Ejercicio de agudeza visual? Pues a la calle, a la calle o al mercado B. O al mercado B. Pero bueno, venga, vamos para más. Si no te ha convencido, Sandra, con esto seguro que cae rendida ante Yolanda Díaz. Te abraza. Te quiere. Es que te quiere. Pero quizás lo más relevante de la economía social es que es una economía diferente. Es una economía que se aleja de la convencional en que no es una economía que compita. No es una economía jerárquica que toma decisiones de arriba a abajo. Es una economía horizontal. Es una economía que abraza, que es inclusiva, que es cooperativa. Es una economía que es feminista porque cuida los proyectos, los territorios y a las personas. Si son ustedes capaces de, en un mismo discurso, decir más melonadas, mándenos el vídeo. Le faltaba lo de feminista y ya lo ha soltado. Que antes tú decías las palabras que le faltaban. Lo de sostenible se le ha quedado ahí fuera. Circular, circular y sostenible. Y ecologista no lo ha metido. Y Agenda 2030 tampoco, que le vamos a quitar el carne comunista. No, pero ha dicho que es horizontal, que es como acaban todos en esas economías. A mí me gusta decirle, hombre, mire, pues todo esto es una economía que aplicó un tal Pol Pot en Camboya. Además lo aplicó en todos sus ámbitos. Ese abrazo fue del oso y se llevó por delante a un tercio de la población camboyana. Es que cada vez que dicen economía social, cada vez que le ponen esos apedillos, cada vez que apedillamos la economía como social y decimos que no compite, y decimos que es inclusiva, y decimos que abraza, cada vez que decimos eso, piensen ustedes que es una mano cada vez más grande del Estado que se mete en su bolsillo para quitarle el dinero para que sea usted menos productivo, para que tenga menos recursos y para que cada vez dependa más de ellos. Y que sean ellos quienes decidan a de dónde van los recursos. Te digo una cosa, en España no es que hayamos dado grandes lecciones desde hace mucho tiempo de talento en la política. Después de la transición, cuidado que la gente que estaba era gente con muchísima más formación. A partir de ahí empezamos el declive, pero cuidado con esta historia, porque yo encontrar una persona con tan nulos conocimientos al frente del Ministerio de Trabajo y una vicepresidencia, cuidado que es complicado, que no se puede tener menos conocimientos. Pero espérate, que te voy a poner otra, no te preocupes, sí que tenemos más. Hablando de las empresas y los accionistas. Toma ya, máster. Una economía profundamente financiarizada, las decisiones que se toman en los accionistas de una empresa no tienen nada que ver con la producción ni con la economía real. Tiene que ver con la obtención de dividendos, tiene que ver con la obtención de beneficios y por tanto causando desastres en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa y en el mundo, por supuesto, de los derechos de los trabajadores. Lo de la economía financiarizada, para empezar, a mí que me lo explique. A ver, yo, sí, MBA, ¿sabes? Yolanda Díaz, MBA, vamos a ver, ¿y de dónde salen los beneficios? ¿Los beneficios no salen de una actividad productiva que triunfa? Ahí entonces, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, de pronto caen dividendos y caen beneficios porque de pronto coges el paraguas y en vez de ponerlo así para que te quite las gotas, le das la vuelta y empieza a llenarse. O sea, este es el conocimiento que tiene esta persona de las empresas que son las creadoras de empleos reales de toda economía que funciona. Este es el conocimiento que tiene una ministra y vicepresidenta de empleo. Bueno, y que son los que al final generan los recursos suficientes para que esta señora al final se los gaste. Y lo que están haciendo es cargarse a esos agentes productivos. La economía no tiene sentido si las empresas. Y las empresas no tienen sentido si la persecución de un beneficio. Y esa persecución de beneficios es lo que permite que las empresas compitan y que, oh casualidad, empiecen a resolverse problemas de la sociedad. ¿Acaso las empresas buscan el beneficio sin solucionar problemas de bienes o servicios que tenga la sociedad? Hombre, pues cuando no tienen demanda, quiebran. Cierran porque nadie les compra. Si compra la gente es porque necesita esos productos y servicios. Y si se necesita y se compite, mejora y avanza la sociedad. Oh, acabamos de descubrir el progreso. Bueno, pues todo esto, que es tan sencillo de entender, la señora Yolanda Díaz no tiene ni repajolera idea. Mira si son timadores. Vamos a ver, su gobierno acaba de irse por ahí de compras para intentar renacionalizar empresas, ¿vale? Y se ha metido como accionista. Ah, que no tiene nada que ver las decisiones de los accionistas, ¿por qué están ustedes comprándose empresas? No tiene nada que ver, ¿verdad? Se lo compra por hobby. Y no cualquiera. No tiene otra cosa que hacer. No cualquiera. Sí, sí, es que es de traca. Es que es de traca el tema. Las decisiones de los accionistas son lo que salvan las empresas. Todas las decisiones importantes se tienen que pasar por junta de accionistas. Y el consejo es representación de la junta de accionistas. Es decir, gracias a Dios, las empresas mandan los accionistas, no mandan los políticos. Gracias a Dios. Y cuando mandan los políticos, pues se llama como en España caja de ahorros y al garete todas. Literalmente. O sea, este es el conocimiento económico que tiene esta gente. Bueno, le vamos a reservar un huequecito también para Mónica García, que se ha lucido, ¿eh? No sabemos muy bien qué estaba haciendo durante un mes. Gripes, para arriba, para abajo. Cuando aparece y empieza a dar determinadas órdenes, ¿qué ha ocurrido? Que la curva ya está bajando. Enhorabuena. La próxima vez corra un poco menos. Pero bueno, antes de eso, déjenme que les recuerde. No les vamos a preguntar si les dejarían que les gestionara el fondo de amigos para la cena a Yolanda Díaz, porque ya sabemos la respuesta. Les vamos a preguntar si piensan que va a aguantar Sánchez toda la legislatura, ¿vale? Y nos mandan los mensajes por WhatsApp al 660 20 86 98, 660 20 86 98, mándenoslo ahí. Bueno, vamos con Mónica García, que hay que dejarle un huequito, ¿eh? Que anda, que se ha estrenado con ganas. Hemos hablado y hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Bueno, o sea, dijo esto, acto seguido dijo que sería obligatoria. ¿Qué pasó? Va a PNV y le dice que usted va a hacer, desde España, desde el Estado opresor, va a hacer que yo me ponga la mascarilla aquí en la tierra Euskaldún. ¿Qué hizo? He dicho obligatorio, no, no, que quería decir recomendación. Va y le llaman los de Cataluña. Oye, con nosotros habías pactado que fuese obligatorio, que te lo hemos dicho nosotros, que lo tenías que hacer. Vale, bueno, pues no digo obligatorio porque se me molesta el Euskaldún, pero digo que es muy, muy, muy recomendado, pero súper recomendado, de verdad. Bueno, con tanto ir y venir, resulta que el día que por fin lo sacan, la curva de contagios está ya cayendo, Sandra. ¿Se puede hacer más el ridículo? No, pero esto lo hace cualquier otro ministro de derechas y vamos, o sea, se le echan encima diciendo que ha llegado tarde, que no sé qué, y esto, bueno, pues da igual. Obviamente el pico ha sido en Navidad donde han estado todos los hospitales, los centros de salud completamente abarrotados y de poner la mascarilla obligatoria, que yo no tengo nada en contra, en estos centros de salud, pues hubiera sido ese el momento. Pero luego aquí, en esa otra parte que tú relatabas de los centros sociosanitarios, de Junts, del PNV, de no sé qué, es triste que hasta en este asunto estemos chantajeados, ¿no? Sí, empezábamos el programa hablando de los chantajes a otro nivel, pero es que llegamos también a este nivel y esta va a ser la tónica de toda la legislatura, y es lo triste. Y a mí lo que me da rabia de esta nueva política que viene es que no son capaces de tomar decisiones, venga lo que venga. No, o sea, tú tienes que tener un criterio, obviamente tienes que escuchar a los expertos, no a los que te chantajean, y tomar decisiones. Y ser firme en ellas, pero esta gente no es capaz, porque esta también viene de la misma tónica, de la economía te abraza, pues aquí la sanidad te abraza y te quiere y te cuida. Es la economía de la asfixia. Hay una pregunta muy directa, Luis Ferro, vamos a ver. Esta persona, de la cual hemos preguntado, además en Libertad Digital la Transparencia, si nos podían decir la experiencia real trabajando. Y nos han pegado, bueno, ríete, vamos, capotazo para aquí, capotazo para allá, no nos quieren decir cuánto tiempo ha trabajado. Trabajar, de verdad, no estar liberado sindical. Bien, vamos a ver, esta persona que viene del activismo sindical médico, yo por los médicos tengo todo el respeto, por los sindicatos me los trago porque vienen en la Constitución, no creo, no creo en ellos, se lo digo abiertamente. O sea, evidentemente los respeto porque forman parte de los derechos de sindicación, etc., pero no creo en ellos. Básicamente porque esta persona, Mónica García, se amparó en ellos, por ejemplo, para estar seis meses cobrando de baja de un hospital público mientras estaba en actividad política ya en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional. Bien, pero en España los médicos que se dedican a hacer medicina están diciendo, y además es perfectamente cuantificable el tema, que nos hacen falta 5.000 médicos, que no hay médicos. Bien, el gobierno de esta persona, que evidentemente no se ha dedicado al tema de la gripe ni de nada de esto, el gobierno de esta persona no amplía las plazas MIR, con lo cual nos tienen con un déficit de médicos brutal. Y claro, en determinadas comunidades, por ejemplo la de Madrid, llega más gente y reclama más servicios sanitarios, y resulta que el gobierno tiene cerrado el grifo de los médicos. Esto es surrealista, esto yo no sé si los que nos están escuchando lo sabían. Es literalmente así. Pero claro, resulta que si tomas medidas como las que ha planteado Isabel Díaz Ayuso, con validación, por ejemplo, de títulos de medicina extranjeros, darle competencias a los enfermeros, que tienen una formación excepcional, no entiendo por qué no se les permite trabajar, o a los farmacéuticos, que pueden trabajar perfectamente, es una red entera sanitaria que tenemos a nuestra disposición, el que pierde el control no son los médicos, son los sindicatos médicos, que tienen cerrado el grifo. ¿Quién pertenece a los sindicatos médicos? Mónica García. ¿Va a solucionar el problema que tenemos de falta de médicos? Pues no, apunta a que no, que va a seguir haciendo lo que le diga el sindicato, lo que le diga su gobierno, y lo que le diga aquello que le ha movido durante toda su carrera profesional, que ha sido política y no médica, como bien has explicado. Es un drama lo que tenemos en ese sentido en la sanidad pública española, que presume de ser una de las sanidades más importantes y mejores del viejo continente, si no del mundo entero, estamos hartos de oír hablar esto, una sanidad pública con un gobierno que desprecia a los profesionales de la sanidad privada, que en muchas ocasiones se nutre también de la pública, que no incentiva en absoluto esa sanidad privada y que descarga en un porcentaje muy amplio a la sanidad pública de esos cuellos de botella. Esa es otra, qué curioso, no quieren nada de la sanidad privada que te está liberando plazas para los hospitales públicos, claro, casualmente en la medicina privada hay mucha menos presencia sindical que en la pública. Ah, amigo, claro, por eso esa no gusta tanto. Esa no gusta, ¿verdad? No gusta tanto ni a ella ni a los usuarios, pues fíjate qué bueno sería que a los usuarios que pagan la sanidad privada el Estado te lo reconociera y te permitiera desgrabártelo porque estás descargando a la pública. De eso tampoco se habla y tampoco vamos a esperar que Mónica García lo haga. Pero lo que es espectacular es que esta señora dentro del Ministerio de Sanidad quiera ir con una medida, volviendo a lo de las mascarillas, que va en la línea de obligarnos a todos a hacer cosas que no queremos hacer, cosa que ya el Tribunal Constitucional dijo que no era muy limpio, acordémonos que los estados de alarma se declararon inconstitucionales y por otro lado obligando a la gente a hacer algo que ya de por sí hace. Yo sé que ahora me vendrán 14.000 personas diciéndome es que no todo el mundo en los centros de salud llevaba mascarillas, todo el mundo no, pero yo que he estado también, porque también he estado malo durante estas últimas fechas, he estado en centros de salud y en hospitales y muchísima gente ya sin que nadie les obligara llevaba la mascarilla. En las farmacias, en los centros de salud, en los centros de trabajo, es que no hace falta obligar. No, pero si sobre todo lo que tienen que hacer es poner médicos, poner enfermeros, permitir trabajar a las farmacias, a los enfermeros, a los médicos... Tiene cuatro años a priori para hacerlo, que lo haga, y yo espero que se le presione en este sentido, puesto que ella además presume siempre de ser médico y de venir de un sector y de tal, que se le presione, que ella haga lo que lleva años diciendo que hay que hacer. Yo creo que a lo mejor resulta que no lo ha hecho nunca. Ya, pero tenemos la responsabilidad de recordárselo toda la legislatura. Nos tenemos que marchar. Ustedes, si nos quieren mandar también a ese WhatsApp que les ha dado antes, ideas de frutero de la semana, mándenoslo. Vosotros también, si se nos ocurren más fruteros, sé que hay aquí una dura pugna, ¿verdad? Que todos compiten por ser frutero de la semana y casi frutero del siglo. Pero bueno, nos marchamos. Y ustedes ya saben, vemos las cosas con un poquito más de optimismo. Así que, ánimo y a levantar España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!